El doctor Miguel Ángel Lungui compartiendo el desayuno con nosotros y además precandidato a Intendente por Juntos por el Cambio. ¿Cómo le suena, doctor, esto de ser, que le digamos, precandidato? Bueno, es lo correcto, ¿no es cierto? Cuando vos tenés una nueva elección y hay en tu espacio una interna, es precandidato, no tenés que hacer otro tipo de razonamiento. ¿Le sonó raro? ¿Le costó adaptarse a esta cuestión? Porque si bien, como siempre ustedes dicen, hubo otras internas, pero nunca una interna, digamos, entre dos afiliados radicales. No, siempre hubo. No, no, perdón. No, está bien. Internas y paso, quise decir, perdóneme. No, paso no, paso hubo en el 2011 y en el 2015, que fue, por supuesto, dentro del espacio, pero con, te diría, con Cambiemos, o con el PRO, perdón, y nosotros, y en este caso se da que somos dos radicales y es la democracia, está bien. Internas ha habido antes, hemos ido a cubrir en la escuela dos unas cuantas. No, internas yo estuve en el 87, en el 91, en el 95 y en el 2003. Así estoy acostumbrado. Y aparte son las reglas de juego que en forma correcta hay que aceptarlas. Todo el mundo tiene derecho a presentarse y todo el mundo tiene derecho a crecer, todo el mundo tiene derecho a pensar que es el momento. Así que, bueno, yo tengo ganas, tengo fuerza y tengo proyectos. La ley me permite un periodo más y, bueno, vamos a la cancha. Doctor, hay algunos municipios donde gobierna Cambiemos que les, digamos, que no dieron las internas o no dieron las paso. A ustedes de provincia le dijeron, ¿usted qué quiere hacer? ¿Le damos libertad de acción? ¿Usted dijo que sí? ¿Cómo fue? No, no. Primero que eso es una barbaridad en democracia. Pero pasa, doctor. No, no, sí, sí pasa. Y pasa también ahora en esto, en otros partidos políticos. Nosotros de entrada comunicamos que íbamos a interna, que no teníamos ningún problema y que íbamos a ir a la interna como correspondía porque es la democracia, es la vida de la democracia. O sea, no se hizo, no hubo llamado de ningún lado porque primeramente nosotros comunicamos que somos un partido democrático horizontal y acá se va a interna. Y eso mismo yo se lo dije a Marcos en una charla que tuvimos, que no tenga ninguna duda, ningún problema, que nosotros con todo respeto y con todo afecto, cada uno con su posición íbamos a ir a una interna sin ningún tipo de problema. ¿Charla usted con Marcos habitualmente o desde que, digamos, se han diferenciado un poco? No, nos saludamos permanentemente, pero charlas así de tipo política, no muchas, cada uno está enfrascado en sus temas y en este tema, cuando tuve la oportunidad de charlar con él, le dije que había tranquilidad, que nosotros íbamos a hacer todo lo que teníamos que hacer para que hubiera un apaso. Sí, sí, desde lo personal, desde lo humano, ¿le da cierta tristeza o bronca que sea una persona que lo enfrente, que salió de alguna manera de su riñón, que formó parte del gabinete? No, primero que... Pero desde lo personal, digo, ¿y sería válido? No, para nada, para nada, hay que ser abierto, hay que ser una persona que tenga tolerancia, es un chiquito, es un recién nacido mío, o sea, de la mamá, por supuesto, pero yo lo recibí en la sala de parto y ciertamente el primero que le pegó en la cola fui yo, así que algún mérito tengo. ¿Es una metáfora? ¿Se puede usar como una metáfora esa? No, no hay que tener doble pensamiento en la vida, porque si no te enfermás. Esta es una anécdota muy simple que te cuento, Marco es una persona que consideró que es el momento ahora para ser candidato, y está muy bien, como podía haber sido otro, ¿no es cierto? Y es una persona respetuosa, así que no va a haber ningún problema en la interna, no va a haber ningún problema en estos 35 o 40 días, y cada uno va a decir lo que piensa y le va a ser bien también al sector nuestro, a que haya más actividad, haya más movimiento. No sé cómo lo viven ustedes, por ahí lo ven de otra manera, pero uno aprecia que Marco siempre ha tenido, en el nivel de discurso, ha sido muy cauto en cuestiones relacionadas con esto de enfrentarse a usted, sin agresiones, no sé si ustedes lo perciben de la misma manera. Te diría que con mi persona, con Marcos, en 15 años, con toda honestidad, y lo podemos decir los dos juntos, nunca tuvimos un sí y un no. Algún debate, por supuesto lógico, pero que terminó el debate de algún tema, siempre en forma correcta, sin ningún tipo de agresión, entre mi persona y Marcos. ¿Cómo siguió el armado nacional de Juntos por el Cambio? Porque ahora se llama Juntos por el Cambio. ¿Se adapta al nombre primero? Te diría que no, estoy enfrascado en la gestión, y la parte nacional no la manejo, ni pretendo manejarla. Hoy, por ejemplo, salgo de acá y tengo que firmar el contrato de la Escuela 20, que está en Rivadavia y que está en Belé Sarfier, que es una planta baja y primer piso, que estaba en muy malas condiciones y que, por supuesto, la empresa es... No me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora. Es Falucho. La cooperativa Falucho. Y es mucho, las obras que tenemos, es mucho el trabajo que tengo, yo voy a darle muy poco tiempo a la parte electoral. Tengo, viste, el control de las 160 cuadras que estamos asfaltando, estoy pidiendo que me saquen el contrato por el centro cívico, la ampliación de Visitalia, el nido de que está en la Movediza, el jardín que estaba parado hace un año y medio, lo pudimos reactivar de la Movediza, que es muy importante, un jardín infantil en la Movediza, hay chicos, pero una cantidad enorme, viste, hay muchas, muchas tareas este año, muchas obras, acabamos de firmar la segunda etapa, que también ahí se atrasó un poco, no por culpa nuestra, sino de la empresa, de la pileta climatizada, en el CES 42, o sea, son horas y horas a los papeles, al trabajo y al recorrer en gestión. O sea, y a su vez, yo soy orgánico, tengo mi pensamiento, te lo dije a través de Gualeguaychú, ¿no es cierto? Ahora, en la Convención Nacional, decidió, por mayoría, abrir el frente e invitar a otros partidos políticos para tener mayor solidez. Usted no es de fierro, digamos, usted es un radical apasionado. Yo soy un radical. No le debe haber caído nada bien que el compañero de fórmula sea un peronista. No tengo por qué, o sea, cuando está decidido, cuando se vota, se vota y aceptás la mayoría y listo. Una cosa es aceptar y otra cosa es lo que pasa por dentro. Bueno, por dentro es mío, te das cuenta, pero vos tenés que ser, cuando vos querés un partido tenés que ser orgánico. Si no sos orgánico tenés que romper la ficha e irte a otro lado. ¿Les faltó? Ya salimos de este tema. No, no, ¿por qué vamos a salir? Hablamos todo lo que vos quieras. A ver, el hecho de que Macri haya tenido casi cuatro años de gobierno, de una manera, si se quiere, más técnica que política, y que ahora hayan tenido que salir a buscar la pata política fuera del partido. ¿Cómo lo ve eso? Primero, ¿coincide con ese diagnóstico que faltó? No, sí, por supuesto. ¿Faltó un poco la pata política? Yo creo que Macri está bien intencionado, pero ha estado un poco encerrado con su grupo y no ha abierto para debatir los temas y el no abrir no le ha abierto al radicalismo, eso que quede claro, y eso no tengo por qué no decirlo, ¿no es cierto? Y ha tenido manejos económicos que te diría que ha habido equivocaciones y ha habido errores en un país difícil, en una herencia difícil, pero los ha tenido, como ha tenido aciertos en otros sectores buenos. Y me hubiera gustado a mí que hubiera habido mayor participación de los partidos que integran el Frente Cambiemos. Creo que no lo ha tenido y que ahora se ha dado cuenta de que la tiene que tener y ha abierto esto, ha pedido de la Convención de la Unión Cívica Radical. O sea, si la Unión Cívica Radical pidió que se abriera el Frente, ¿no es cierto?, y que se trajera a otros políticos, y por mayoría se votó, yo respetuosamente lo tengo que aceptar, pero sí también te tengo que decir que me hubiera gustado una política económica mucho más humanizada. Mucho más humanizada. O sea, en la Argentina se está mucha gente sufriendo y mucha gente tiene problemas. No es mi concepción. No te puedo decir lo que encontraron arriba, porque no soy economista, pero considero que ha habido marchas y contramarchas, que eso vos lo sabés y yo lo sé. Hay que estar sentado detrás del sillón, hay que estar sentado detrás del sillón, hay que abrir la caja de Pandora y ver lo que hay adentro, pero siempre mi concepción es una política económica más cercana a la gente y mucho más humanística. ¿Gana las elecciones nuevamente el Frente? Te diría que va a ser, en este momento a nivel nacional, en mi opinión, la veo muy pareja. Pareja. Pero un mes en la Argentina, te diría que son 10 años. Es una vida. Es una vida. Acá se llega a ver un problema con el dólar, se escapa el dólar y bueno, se terminó, es mucho. O sea, aparte, no somos tolerantes, no somos reflexivos, tenemos muchos problemas nosotros, los argentinos, que no... Siempre queremos muchas cosas que no se pueden dar y a su vez lo que yo te he dicho a vos y lo he dicho a todos, y ahora lo han repetido, no es que me hayan copiado a mí, hasta que no nos sentemos en una mesa, los actores principales, ya sea los políticos con representación en el Congreso, ¿no es cierto?, los sindicalistas, los empresarios, la Iglesia Católica, los evangelistas, ¿no es cierto?, la sociedad civil, las ONG importantes del país, y hagamos, ¿no es cierto?, proyectos a mediano y largo plazo, 20 o 25 años, en economía, en salud, en educación, y en seguridad, y gane quien gane, los lleve a la práctica, no vamos a tener salida. La dieta existe de la época de los federales y de la época... De los unitarios. De los unitarios. Y no hemos salido, hemos tenido la habilidad de agrandarla, parece que tuviéramos alguna... No, y de aprovechar esa grieta en términos electorales. Total, total, y después es un péndulo, ¿no es cierto?, económico, va para acá, y agarra otro gobierno, y viene para acá. En Estados Unidos, cuando agarra uno el gobierno, modifican 10 o 15 personas, el resto son todos los que es este... De carrera. De carrera. Doctor, ya vamos a la pausa, no, me quedé pensando esta cuestión, que es cierto, usted viene, creo que charlamos, hablando de la necesidad de... Y fíjate el ejemplo... De un minuto, pero perdóname, los gobiernos nacionales parece que declaman esto solo cuando se ven apretados. Bueno, mientras tanto... Eso lo tienen que hacer los primeros 30 días de gobierno. Fíjate lo que ha hecho Tandil, lo que ha hecho nuestro gobierno, muchos dicen algunas cosas que están de más. Hicimos un acuerdo del Bicentenario, hay 80 instituciones, va a haber aciertos, va a haber errores, ya hemos sacado unas cuantas cosas favorables, hemos hecho puesto la agencia de inversiones, yo quiero que Tandil en mi próximo mandato sea líder de la región, o sea, nosotros vamos a tener una aduana seca que ya empezamos a hacerla, ya está hecho el terraplén, ya está licitado todo lo que es las oficinas, y está por supuesto todo lo que es el tinglado para que entren los camiones con los containers. Si habría que ver en todo caso, si no habría que haber empezado en enseñarle a las empresas a exportar, como decía el otro día Marcelo Porreca acá, dice, capaz que acá arrancamos al revés, pero vamos a tener la aduana seca y van a ser 3, 4 empresas las que exportan. No, no, no hemos arrancado al revés. Llevamos mucho tiempo, hubo que convencer a la AFIP, la AFIP tiene 5 empleados en Tandil, o sea, dependemos de Bahía Blanca, hay que ver las carpetas, van las carpetas, vienen las carpetas, van las carpetas, para que nos den la autorización, ahora nos dieron la autorización. Bueno, ya vendrá la capacitación. Sí, sí, no hay que diferenciarlo, eso está claro. Pero hemos dado, te diría, no sé si no son 10 años que estamos peleando por la aduana. Bueno, yo me acuerdo que arrancaron hace mucho tiempo, hasta el padre Troncoso estaba en el tema. Por supuesto, el padre Troncoso fue uno de los principales que trabajó, él me acompañó a mí en la inauguración el 9 de julio, donde se abrió la oficina, o sea, acá esto no es del gobierno nuestro, o del UNGUI, no, no, acá hay mucha gente que trabajó, pero nosotros, teniendo la aduana seca, pudiendo presentar acá los containers, a su vez, estamos trabajando también con la universidad y con los intendentes de la zona para tratar de reflotar la vía a Quequén, que es para hacer ferrocarril carga. Fijate vos que lo que ha hecho el gobierno, y lo ha hecho bien, es el ferrocarril de grano carga. ¿Por qué no podemos sacar todos los cereales del centro de la provincia, con una aduana seca en Tandil, por esto te quiero decir, que queremos ser líderes de la región, y llevarlo a 150 kilómetros por tren, vas a tener menos accidentes, la mitad de la cobro de flete, no vas a tener problemas, vamos a comprar el polo logístico, donde podemos hacer el depósito de todos los containers, para después, pasa por ahí atrás la vía, te das cuenta, en eso vamos a trabajar mucho, y vamos a trabajar mucho en la agencia de inversiones, que la estamos llevando adelante con la universidad, ¿no es cierto?, para tratar de conseguir mercados. Ahora, la capacitación no es tampoco que vos tengas que estar años para exportar, la capacitación se va a hacer rápida, pero todos los pasos en la Argentina son lentos, son lentos, ¿por qué? Porque no hay políticas de Estado, ¿te das cuenta? Es verdad, hagamos una pausa, está el doctor Miguel Ángel Lungui charlando con nosotros, seguimos compartiendo este desayuno en instantes, nada más. El desayuno con el doctor Miguel Ángel Lungui, quien es intendente de Tandil y precandidato a intendente nuevamente. Doctor, usted algo ya dijo, pero ¿qué cosas siente que le quedan por hacer en un nuevo mandato? ¿Por qué necesita un nuevo mandato? Bueno, te diría que muchas. Primero, porque Tandil crece en una forma exponencial, vamos a estar alrededor del próximo censo de 145.000 habitantes. vos en Tandil tenés que preocuparte ya por lo del agua. Nosotros tenemos 60 pozos de agua, todos con bomba eléctrica, por eso también... ¿El día del corte de luces sufrió...? No, pero el gasto que tenés en electricidad... Además. ...y 60 millones de litros que sacás de subsuelo todos los días. Nosotros tenemos que empezar, está hecho los estudios, de traer... dos acuíferos, uno en la base aérea y otro en Azucena. Hay que traer los caños de impulsión hacia la cisterna de lo que es el cementerio. Una obra importante que la vamos a tener que encarar en mi próximo periodo. En lugar de sacar agua, en lugar de hacer nuevos pozos... Hay que hacer los pozos ahí. Traer directamente allá. ¿El caudal es mayor? Es un acuífero importante y el otro acuífero importante es Azucena, que está muy bien la cantidad de agua que tiene en su suelo, pero son más kilómetros. Correcto. Te das cuenta, aunque vengas por diagonal, ahí yo no te puedo dar la parte técnica. Pero eso es una cosa fundamental y de estudio. Hoy vos tenés el 90% de servicios en la ciudad de Tandil. En agua, gas y cloaca. Eso te da a vos la calidad de vida y eso te da a vos la estadística de la mortalidad infantil. ¿No es cierto? Porque eso es salud. Correcto. Eso es salud. No solamente el hospital o la neonatología que trabaja muy bien, que yo el sábado de la noche estuve recorriendo y había chiquitos de 800, de 1,2 kg, de 1,5 kg, que con la tecnología, con el amor de los papás y con el trabajo de las enfermeras que en la neonatología son excelentes, estaban muy bien los chiquititos y los chiquititos van a salir bien. O sea, este es un tema muy importante de lo del agua. ¿Qué hacía el sábado de la noche ahí en la neonatología? Me encanta ir al hospital y ver cómo está todo y hablo con la gente. No solamente en neonatología, pasé por todo. ¿Y le dicen todo lo que piensan los empleados? Te diría que no tengo problema con los empleados, hablo más con los pacientes preguntándoles cómo están atendidos y todos muy bien, muy contentos, una atención de 10 y que no van a privado que se van a seguir atendiendo en el hospital de todo tipo. Orgullo para usted, por cierto. Para todo el equipo, no solamente para mí. Y te cuento, ese es un tema importante que hay que tenerlo bien estudiado y avanzar, buscar créditos, te das cuenta de hablar con la provincia, hablar con la nación. El otro tema, al hablarte de 145.000 habitantes, estamos a punto límite de las cloacas. Nosotros, en el último periodo mío, hemos hecho 400 cuadras de cloacas. Te repito, 400 cuadras de cloacas. O sea, están todo lo que es la parte de las plantas depuradoras al límite. Necesitamos comprar tierra en la zona de la Unión para el futuro y hay que llevar todo lo que es los caños y todo lo que es necesario para hacer una nueva planta. Eso está evaluado alrededor de mucho dinero, alrededor de 500 millones de pesos. Pero bueno, eso hay que trabajarlo y empezar. Y después, por supuesto, ir avanzando en lo que es el relleno sanitario. Residuos, le iba a decir, estamos muy atrasados. No estamos muy atrasados. Bueno, usted siempre compara con otras ciudades. Comparado con otras ciudades, estamos peor que muchas y peor que otras. Vamos a hablar a la televisión. Estas son palabras suyas. Si habla a la televisión, la cámara es aquella y para la gente de la radio el micrófono lo tiene adelante. Tengo problemas porque son muchas cámaras y no dice, así dice uno, dos y tres. Ahí está, la uno, háblele algo. Te comento, todo depende de lo que es la economía. Nosotros empezamos con los puntos limpios. El 20 de julio largamos con un punto limpio móvil. Está todo haciéndose, eso lo está manejando toda la parte POMI de lo que es todo estético. POMI-LEVI. POMI-LEVI. ¿No es cierto? Bueno, vamos ya en ocho barrios, estamos yendo una vez por semana buscando lo que es la separación. No te puedo dar los ocho barrios, uno es graduado porque se han juntado mucho. Y por supuesto esto va a seguir, vamos a abrir un punto limpio en Gardey, tenemos un punto limpio en Vela. El 60% de lo que es los residuos es orgánico. ¿No visualiza todavía separación en origen, doctor? Lo estamos haciendo. No, está bien, no, no. Si vamos al punto limpio no lo hacemos, no hacemos la separación en origen. No, no, sí. Llevamos, está bien. Estamos haciendo con los barrios. Claro, masivamente todavía no lo visualizan. Vamos despacio, vamos despacio porque es mucha plata y la plata yo te la transmito en taza, ¿no es cierto? Porque vos tenés que hacer en origen y en destino. Hoy hay 16 personas que trabajan en residuos y vos para hacer separación en destino vas a tener que tener más de 100 personas porque siempre vas a tener que abrir la bolsa y también vas a tener que separar y siempre vas a tener que enterrar. También estamos pensando Sí, una parte se entierra, obviamente. No, el 60%. Bueno. El 60%. Estamos buscando la forma de que haya fardos para enterrar, para comprimir bien la basura que vos vas a enterrar para que sea más chica y saque todos los líquidos. Todo eso es plata, todo eso está programado, está totalmente estudiado. Pero eso lo pagaría Ucicom, si bien pertenece a la Ucita. Lo paga el pueblo. Está bien. Digamos, es una... Lo paga el pueblo y la recuperación que vos tenés es muy poca plata de cartón, billes, de papel. Acá estamos pensando más en lo ecológico que en lo económico. Y va a llegar, después vos tenés que tener container, los containers valen un vagón, vos vas a tener que cambiar la flota de camiones para que la flota automáticamente levante el container, lo lleve, porque también en el siglo XXI no puede ser que los jóvenes o los no tan jóvenes estén corriendo detrás del camión. Eso es obsoleto. No, eso es atracción a sangre. Bueno, todo eso hay que cambiarlo con camiones modernos que lo maneje uno solo con palanca, agarre y que después venga otro camión atrás y limpie el container. Señor, como lo vemos en Capital Federal. Yo lo he visto en Francia, he tenido la suerte de viajar y verlo, lo he visto en Montevideo, todo eso está estudiado, todo eso está estudiado, pero necesitas los roca o los evita para sumarlo. O sea, hay una... Sí, para ahí consiga verlo. Escuchame, bueno, te quiero decir, a comparación de años atrás, ya está entrando todo lo que es la separación, ya está entrando, ¿viste? Y los puntos limpios nuestros están trabajando bien, están trabajando bien. Ahora, también hay una dificultad, es en la venta de lo que vos rescatás, ¿por qué? Porque nosotros fiscalmente no podemos venderlo, lo venden las ONG, las ONG trabajan muy bien, pero no tienen forma, infraestructura, no tienen para trasladar, para llevar a la... Bueno, pero habrá que ver cómo se ha hecho, como dice usted, en otras ciudades, a ver cómo manejan esa cuestión. Acá, a otra escala, pero hace como 20 años, ya la Prida lo había instalado, está bien, es un pueblo pequeño. No me comparé la Prida. está bien, por un pueblo pequeño, pero digo, son experiencias que sirven. Estaba hablando de 10.000 personas y yo te estoy hablando de 145.000. Eso es verdad, pero digo, las experiencias... O sea, hay que hacer las cosas bien, vamos avanzando, estamos trabajando, Tandil va a tener... Pero no lo desprestigia a... ¿Quién era? ¿Irigoyn el intendente? No, por favor, si un amigo... Por eso. Lo veo en todo lado. Pero no lo desprestigia, pero no me compare. Pero lo hizo hace 20 años o 25 años. No me podés comparar a mí jugando al fútbol con Messi. Hay una pequeña diferencia. Y en otras cosas... Bueno, no importa. O sea, te quiero decir, tuvo la habilidad... Sí, está bien, pero lo hizo, ya le digo, hace 20, 25 años. Bueno, y el tercer tema es, te lo comenté, la cloaca, que es muy importante, el agua, en eso hay que trabajar mucho y, por supuesto, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando en salud, hay muchas ideas, nosotros somos hoy modelo de salud en la provincia de Buenos Aires, no solamente por las estadísticas de mortalidad infantil o mortalidad materna cero, sino de cómo se ha desarrollado, tenemos que seguir trabajando e integrando la ciudad de Tandil como he hecho con los espacios verdes. Cuando yo ingreso al gobierno teníamos 100 hectáreas, hoy tenemos 220 hectáreas de espacios verdes, pero ¿cómo las tenemos? Con juegos infantiles, con juegos saludables, ¿viste? En condiciones, hemos hecho... Casi todas. Bueno, decímela que no. Casi todas. Ah, bueno, hay algunas que tienen ahí. Bueno, sí. Problemas de deterioros y de... No, no es deterioro. Lamentablemente de vandalismo. Vandalismo. Lo que pasa es que tenés mucho vandalismo. Fíjate que yo hice, hicimos, perdón, no yo, sino todos, una senda de la paz ahí en el parque, al borde del parque y me bajaron dos veces todos los faroles. Sí, es verdad. Acá me dicen, doctor, no nos comparemos con la Prida, comparemosnos con Mar del Plata con el tema residuos, que ahí también hay separación en origen, ciudad más... Usted me va a decir ahora, bueno, pero es mucho más grande. ¿Por qué te voy a decir? Vos tenés derecho a hablar. Yo lo que te digo es que vamos bien. Que vamos bien. Bien. Y también ese ejemplo en la provincia de Buenos Aires es modelo de gestión en todos los aspectos, en lo cultural, en todo. Vamos avanzando. Los presupuestos son rígidos, los presupuestos municipales. Yo no tengo posibilidad de crédito. Yo no puedo sacar un bono. Yo no puedo pedir un crédito internacional. Vos vas a la Constitución de Córdoba y los municipios pueden pedir créditos internacionales, siempre y cuando los balances tienen condición. Doctor, vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Le voy a preguntar si tiene pensado cambiar muchos funcionarios del gabinete sin nombrarlos después del 10 de diciembre en caso de que gane. ¿Cómo imagina su futuro gabinete? Está todo imaginado y va a haber cambios. Bueno. Te lo contesto rápido. Ponen un título, pero se lo vuelvo a preguntar en el próximo bloque. Y te contesto lo mismo. Hacemos la pausa. Está el doctor Miguel Ángel Lunghi compartiendo el desayuno con nosotros. No me lo saque a costa, le pido por favor. Compartiendo el desayuno con el doctor Miguel Ángel Lunghi, intendente de Tandil y precandidato a intendente nuevamente por la ciudad. Le preguntaba, había tirado el título, pero a ver si me amplía un poquito más, si va a haber cambios, si ya, en caso de que gane, primero obviamente tiene que ganar las PASO y después las generales. Hay varias etapas. Hay varias etapas, pero en caso, como yo decía que usted es un hombre que visualiza las cosas con tiempo, si tiene pensados cambios en el gabinete en caso de acceder nuevamente al sillón de Dufo. Sí, por supuesto. Me río por el sillón de Dufo. No sé cuál es. Bueno, no está, no existe ahora, pero es una frase. Como el de Rivadavia, tampoco creo que ni en el museo está. ¿No está? Me parece que el original no, creo. Bueno, lo ubica Valcarce ahora. Se sienta a Valcarce. ¿El perrito? El perrito. Hace mucho que no sale. No, los primeros días. Hace mucho que no sale. Valcarce ya. Se acabó. Sí, ahora está de moda Dylan. ¿Quién es? El perro de Fernández. Ah, lindo perro. Lindo perro. Lindo perro. Grande. Sí. Ahora está de moda Dylan. Te diría que sí, que por supuesto va a haber cambios en distintos lugares y por supuesto tratando de encontrar gente joven bueno, llegada a la gestión nuestra y con las ideas que tenemos nosotros. ¿Le resulta fácil conseguir funcionarios, doctor? Te diría que sí y no. El tema es que hay veces que muchas personas muy capaces, muy inteligentes no quieren dejar la actividad privada porque honestamente yo exijo mañana y tarde. Pero no nos haga pensar que los funcionarios que van son los que no consiguen trabajo en función privada. Vos me preguntaste si me es fácil o no. Te digo que no es difícil pero a veces alguna persona se escapa porque no deja por un tiempo con límite cuatro años lo privado como algunos sí lo han dejado. Algunos sí lo han dejado porque nosotros tenemos hoy Tandil tenés actividad mañana, tarde y sábado y domingo ya es una ciudad intermedia que necesita mucho movimiento. Dicen los funcionarios o algunos de ellos que no es fácil ser funcionario de Lungui. Te tienen que explicar por qué. Y que no dice que algunos han usado apagar el teléfono y después la reprimenda fue brava. No, no es para tanto pero indudablemente cuando vos caminas yo camino todas las tardes y mejor dicho ahora ando un poco más en auto porque hace frío y ves cosas y bueno para que a mí no se me olvide voy y llamo directamente de ahí hay muchas personas que se enojan porque yo a veces me ven usando el teléfono y es cierto si no lo use más bueno es cierto pero indudablemente lo cambió un poquito ahora porque hace rato que no recibimos no, no trato de no usarlo pero a veces vos usás vos ves un bache ves un árbol ves algunas cosas pero pare y llame está bien está bien pero las personas 100% no existen yo tengo también algún matiz de error yo lo que te digo que enseguida llamo para que no se me olvide este puede ser un poco la ansiedad mía y al otro día vuelvo a llamar para ver si lo hicieron porque a veces te pueden hacer el diario de Yrigoyen el diario de Lunghi ¿le hacen el diario de Lunghi? y algunas cositas dicen que están hechas y no están no, acá me preguntaban que es cierto que entienden porque es feo esto que lo voy a decir no lo tome no, no porque si tiene que parar a llamar por teléfono por cada bache no llega nunca no, no creas estamos empatando el partido están empatando el partido acá yo quiero decirle a la gente que hemos recibido hasta ahora 72 mensajes para el doctor Lunghi no vamos a leer ninguno para no ser injusto pero ni siquiera los hemos abierto pero vengo relojeando desde lo que uno ve que el tema de las calles siguen siendo una preocupación de mucha gente aunque como dice usted usted dice que van empatando vamos a empatar y vamos a ganar yo te paso una cifra 405 cuadras no, está bien no, está bien no, que la gente sepa 405 cuadras en los últimos 4 años hemos asfaltado y ciertamente esos son mil millones de pesos o sea no, no es que uno no se preocupa no avanza y no y no mejora vos tenés hoy hoy tenés Figueroa hace 40 años que estaban pidiendo el asfalto se asfaltó la rea que es una una muy importante para que vos cuando vengas del campo sigas y entres por por este por Bolívar no tengas que entrar por el centro se está faltando Liston hemos asfaltado Arco Iris hemos asfaltado 17 de Agosto hemos asfaltado las Tunitas 30, 40 años que estaban la gente con y te puedo decir muchas cuadras más este bueno lo que es ideal es el asfalto no tapar el bache porque te agarra una semana de lluvia y vuelve a aparecer pero cada cuadro de asfalto la gente tiene que saber que son 2 millones de pesos nosotros en este en este fuerte emprendimiento de asfalto 170 millones puso la provincia 100 millones pusiste vos con tasas 100 millones el municipio puso 100 millones a veces la gente no le gusta o a alguno no le gusta que den número pero es importante la transparencia y que sepan como sale la plata y 40 millones puso el gobierno de la nación y esos 170 y esos 40 millones son viaje y viaje y viaje a la plata y a Buenos Aires para conseguir para firmar a veces viajamos solamente 8 horas para firmar y volver si si doctor volvió a salir el tema de la droga que no es un tema no es un tema nuevo y quizás es cíclico en los medios pero en la ciudad es un tema constante acá ayer Mario sentado Mario Raimondi sentado donde usted está ahora había propuesto crear una mesa articuladora para abordar la problemática desde todos los sectores usted lo reconoce como un verdadero problema en Tandil porque lo he escuchado decir que estamos en la media y probablemente sea cierto es cierto lo cual no minimiza no no para nada estamos no solamente estamos trabajando hemos llamado al fiscal general que se llama sobrino para hacer la mesa de la droga en Tandil y que la dirija él es el fiscal general o sea de todos los fiscales de la región lo ha aceptado y por supuesto la vamos a empezar a hacer de esto te diría que estuvimos primero habíamos ido a Azul y después él vino acá alrededor de hace 20 días porque sabemos el problema estamos trabajando estamos trabajando en los barrios tenemos gente capacitada tenemos este Diegues que se ocupa permanentemente de ello estamos abiertos a todo ayudamos a la policía federal ayudamos a este agente de drogas ilícita donde le hemos alquilado un local que está en Santa Marina y Sarmiento este reparamos automóviles para que ellos puedan andar recorrer automóviles que no dicen policía que no dicen nada para que investiguen viste o sea se está trabajando Atilio es una persona seria es una persona responsable es una persona mesurada que se trabaja es complejo el tema es complejo el tema nadie le saca el cuerpo y francamente todos los días estamos preocupados aprieme un poquito en qué consiste esto que van a hacer digamos tiene algo que ver con esto que proponía Ramón y de juntar a todos los sectores y ver bueno cómo se trabaja sí pero aparte lo estamos haciendo a través de la figura central y es él el convocante nosotros vamos él va a convocar él va a convocar se llama sobrino y es el fiscal general y él digamos la intención es no solamente hacerla en Tandil la quiere hacer también en Olavarría y en Azul porque es todo regional por donde entra la droga por donde viene la droga hay barrios donde a usted más le preocupa digamos que es barrio donde estamos trabajando no ya lo sé pero porque estamos trabajando porque hay más cantidad de droga está bien a mí me da la sensación esto bueno lo decía Raimondi también ayer pero uno no lo ve es que por ahí los recursos no alcanzan lo de Diegues es meritorio lo hemos tenido acá charlando a Rubén realmente es meritorio lo que hace pero tampoco un equipo solo Rubén y su equipo no pueden abarcar la problemática como el tema de la droga sale de la esfera municipal porque es un problema federal sí pero hay cosas que desde el municipio se pueden hacer y la estamos la estamos haciendo la estamos haciendo cuando tengamos al fiscal general que tiene potestad potestad ahí vamos a mejorar mucho y vamos a conseguir mucho más recursos y eso para cuando no ya está ya está por lo menos tiene que él venir y él se comprometió ahora en hacerla así que la vamos a hacer nosotros le dimos todo el apoyo te repito hemos viajado y él ha venido a devolvernos la atención de nosotros haber ido allá y comprometerse a formarlo no solamente la mesa de la droga en Tandil sino hacerla regional con el intendente de Olavarría y con el intendente de Azul y sus equipos porque el problema es que también entra la droga te das cuenta entonces no tenés que quedarte encerrado solamente en Tandil no, no, queda claro es una preocupación nuestra es difícil el tema es complejo hay que hablar poco y trabajar mucho doctor gracias por haber venido seguramente antes de las elecciones nos volveremos a encontrar por lo menos si usted así lo voy a venir a traerte la boleta y a buscar el voto y vos después pedirás otras boletas y en tu casa de noche yo trato de pedir todas por eso es correcto que yo te la traiga como una atención en y va a ser más que en mano una linda foto que puede estar mejorada lo de la foto no es necesario ponme y me arregla si le saca unos años me saca unos años entonces parezco más joven lo de Lichiribetti que dijo que no, no lo de perdón lo de Frolic que la juventud no está en la edad seguro quedó contento ahí usted con eso no, no son eslogan este podés tener jóvenes viejos y viejos jóvenes hoy vocero de campaña dentro de cuatro años Frolic precandidato intendente también hay mucho afecto con Frolic es una persona muy capaz es muy inteligente cuando te estudia un tema te puedo asegurar que te va a responder en una forma excelente es un chico este trabajador serio o sea va a depender por supuesto mucho de él pero es un es un buen candidato gracias doctor por estos minutos no, gracias a vos por invitarme y bueno y que tranquilamente sigamos esto y con respeto toda la campaña como corresponde el doctor Miguel Ángel Lungui charlando con nosotros intendente y precandidato a intendente para las próximas elecciones gracias Mauricio Acosta que siempre bueno tiene la gentileza de acompañarlo y bueno de cedernos estos minutos hacemos la pausa ya seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver